hey qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de sea of stars la de momento ya se tiene que estropear mucho pero bueno de momento la putísima joya de sabadas estudios creadores de la putísima joya de messenger hace ya unos años nos encontramos en los en las minas de los túneles de viento llegamos a una cuando por fin salimos de las de la pradera no la pradera no de los páramos de la porte casi acierto de los páramos digamos a una especie de poblado entre comillas llamémoslo poblado que era un puesto de canteros obviamente es una especie de aldea hecha alrededor de una mina unos unos aquí le llaman mollskin los topos estaban todos muy preocupados puesto que había aparecido un mago muy poderoso llamado mal como tú algo así que pues tenía aterrorizada la ciudad se había metido en las minas había bloqueado los túneles de viento y si el viento no fluía por lo que sucedería esto de que de que no mantendrían a la durmiente que son esa dragona que estaba enroscada el mapa mundo y se veía la dragona no podría se despertaría entonces sería el fin del mundo no sé qué porque tiene un poder devastador etcétera etcétera lo que hicimos fue el bueno el alcalde se había metido en la mina también hacía bastante tiempo que no salía así que nosotros nos tiramos de cabeza con estas piernas tan poderosas que tenemos que podemos dejarnos caer desde cualquier altura y nos metimos en esta zona la verdad es que al principio podía abrumar un poquito pero en realidad solamente hay un camino posible y nos teníamos que ir dejando muchas cosas de hecho estos bloques nosotros no sabíamos qué hacer con ellos solamente podíamos escalar los dos bloques verdes habían otros que no sé tampoco podíamos en una especie de cristales tampoco sabíamos cómo reaccionar con ellos etcétera etcétera no de hecho incluso alguna cosita habíamos visto en los en los páramos así que cuando terminemos esta zona tendremos que volver a los páramos de hecho me acuerdo de que había una puerta cerrada con un cristal incluso en el puesto de en el puesto de los canteros también había otra piedra de estas ahora después de hacer un par de recorridos hemos llegado a conseguir el brazal de mistral que es una es un objeto simplemente pulsando x botón de o cuadrado dependiendo del mando que utilicéis pues lanzamos como una especie ya veis no parece gran cosa pero lo que lanzamos es una especie de chorro de viento el cual hace que podamos mover estos estos bloques verdes a nuestra conveniencia vale ya más o menos nos van indicando el camino tampoco es que vayamos a sudar tinta vale y bueno de hecho estamos en el principio esta era la zona inicial donde nos encontramos al al jefe la primera sección importante estaba por arriba y luego tuvimos que bajar y e ir liberando los túneles los túneles estaban taponados como una especie de gusanos de tierra no teníamos que acabar con ellos ya hemos hecho tres de ellos y se supone que tenemos que seguir nuestro camino hacia el jefe hemos conseguido había una puerta que estaba como sellada con una con un icono bastante peculiar nos han dado un emblema el emblema de los mineros creo que se llamaba creo objetos llave la zanete mistral que se esté crea pulsa x para crear ráfagas concentrado este hierro y llave de las minas pues no era de los mineros de las minas tiene un emblema de viento grabado bien vale entonces ahora caminos que nos quedan este de aquí abajo y luego volver a rehacer el primer camino de todos que hicimos para ver qué objetos podemos obtener lo primero de todo y luego abrir la puerta que estaba cerrada yo imagino que por la puerta cerrada será por donde se continúe pero por si acaso nosotros pimpam vale esto cómo va vale ya me imagino cómo va vale me imagino cómo va tenemos que utilizar estos dos vale vale estaba estaba haciendo cálculos este ya estaría listo para salir ahora tenemos que encontrar la forma de hacer que este vaya al sitio este este y este este segundo baja esa plataforma y nosotros ahora empujamos este y Vale, va contra la esquina Ah, vale, vale, vale Lo tiene, si no tiene más misterio esto Abriendo la puerta, por favor Bueno, aquí va a salir un... Vale, me falta ni siquiera moverlo Y esto nos abrirá la puerta Aquí ya me estoy empezando a mosquear Porque ya no sé si este será el camino bueno o no Pues la cagué Este era el camino bueno Habéis irrumpido en mi fuerte Ahí tenemos el salamander este, la salamandra Eres malcomut ¿Por qué habéis herido a mi mascota? No es justo Rocky no puede saber que solo estáis jugando Si yo no estoy con ella ¿Qué está pasando? ¿Jugando? Tienes al pueblo aterrorizado Es solo para jugar Pero no hay nadie más lo suficientemente fuerte Nadie comprende nada Nadie te enseñó a controlar tus poderes Y me he dejado todos los objetos arriba Perfecto Un 10 para mí La magia no es un juguete malcomut También habéis venido a regañarme No tengo nada que deciros Le habéis hecho daño a Rocky Fuera de mi fuerte Pensemos Pensemos Con la cabeza Por favor Ah, mira con qué timing lo hace el hijo de la grandísima puta Tiene que ser la salamandra El otro ya le ha hecho el ataque Tiene que ser este No me queda claro cuál de los dos Cuál pertenece a cuál Imagino que si me cargo a este Será más fácil Este tampoco tenía mucha vida Ay, siempre me equivoco Fallo mío Vale Eh, carguemos Ese ataque lo tengo más controlado Uh, que bepinazo Segunda forma, ¿no? Segundo round No puedo hacer, no puedo conseguir esto De ninguna de las formas Supongo que comparten vida en ese caso Porque le he estado pegando todo el rato a la salamandra Vale, entonces sería mejor Vale, mal comentado Vale, puta madre Vale, este va a hacer un ataque normal Supongo que lo aguantaremos Así que aquí vamos a meter esto Tres, cuatro Hostias, hostia que venía me ha pegado Pues a la mierda el plan Putada gorda Vamos a ver si podemos aguantar Es que se hace cincuenta y pico de daño O va a ser que no Es que este combo no es para este tipo de enemigo Es ataque mucho mejor que el otro ¿Dónde va a parar? Vale, nos curamos a tope Demasiado rápido Soja gauge ¿Qué pasa? Vale, claro Guay Quizá 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 ¡Gracias! Joder Joder Jodidamente lento que soy Vale Dos turnos de problema Uy Se me ha olvidado darle al botón Ehm Va a hacer un ataque normal Pero dos también Nada, no le pillo, no le pillo el que irá a esto, hombre Vale, ahora sí, combo Luz restauradora Espero que no haya sido una barrita más por si acaso Venga Allí va siendo hora que te fueras al carajo Hemos terminado a tope De todo De vitalidad, de magia, de nada Sois muy fuertes También os regañaban cuando erais pequeños Por eso os marchasteis de vuestro pueblo Escucha Malcomund Fue una casualidad que nacieras con poderes Y es una pena que nadie te orientara Orientarme Todos se burlan porque no soy como ellos Dicen Malcomund no puedes cavar Y lo has intentado Me aburre soberanamente No puedo hacerlo como ellos A todos les gusta menos a mí Todo está hecho solo para los demás Y cuando lo intento dicen Malcomund lo hace fatal Así que lo dejo y dicen Malcomund es un vago De verdad que lo intento Pero no me entienden Así que hice un fuerte para que se enteren Está bien Malcom No tienes que hacer lo que hacen los demás Tienes razón No tienes que ser normal Tienes que ser tú Se te da muy bien la magia de tierra, ¿no? Sí, me encanta hacer magia con tierra y rocas Pero todos me dicen que no debo ¿Por qué todavía no lo comprenden? Estoy seguro de que podrías ayudarles mucho si quisieras ¿No quieres intentarlo y colaborar? Se burlarán porque se me da mal excavar Que va, solo tienen que ver de lo que eres capaz No quiero demostrárselo No pasa nada, tómate el tiempo que necesites Pudo quedarme en el fuerte Es tuyo, ¿no? ¿Verdad, chicos? Claro Sí, además tu fuerte mola mucho Me caes bien Entonces, ¿podrías hacernos el favor de dejar de crear monstruos? Rocky no es un monstruo Claro que no Miradla Uh, si me entiendes Vale, me portaré bien si necesitan mi magia para algo Si necesitan mi magia para algo importante Hasta entonces me quedo aquí con Rocky Gracias ¿Me caéis bien? Cuídate mal común Lo de ser un poderoso mago o... Bien hecho, Garl A veces solo se necesita positividad Míranos devolviendo la paz a un pueblecito Pero seguimos sin encontrar un barco La isla espectral Hablemos con los vecinos Seguro que ahora podemos usar el elevador Ah, vale, llegar al poblado que había arriba No, 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 pero no me saques de la mazmorra No me saques de la mazmorra que quiero volver El tiempo corre Los preparativos van según lo previsto Estaremos listos para el eclipse Listos y también emocionados Temo que las dudas del compañero aumenten Deberíamos recibir una última confirmación Yo iré Cuatro tíos Además uno, dos, tres, cuatro Tres, asegúrate de que todo vaya como es debido mientras tanto Uno va con dos garras Otro va a espada y escudo Otro es bastante corpulento Pero aquí lleva así como nudillos Y el otro es un mago, claro Está bastante claro Los guerreros del solsticio han regresado Sí, pero vamos a volver otra vez a la mina Habéis contenido la amenaza Malcomut aceptó dejar de obstruir los túneles de viento Estamos salvados Hurra, bla, bla, bla Venga, que sí No me comáis el tarro Debiste habernos contado tu papel en el asunto Yo, mis disculpas valiente monja Es cierto que nos cuesta tratar como es debido a alguien de su talento Bueno, más vale que seáis más respetuosos de ahora en adelante Si esto se repite es posible que no estemos aquí para salvarte Entendido, tenéis nuestra palabra y nuestro agradecimiento Hay algo que podamos hacer para compensaros Estamos buscando un grupo de aventureros que puedan ayudarnos a navegar a otra isla Bueno, en ese caso querréis visitar el pueblo portuario de Brisk No dudéis en usar el elevador grande al sur Después de todo lo reparasteis vosotros Si es un pueblo portuario seguro que encontramos un barco Hay todo tipo de gente, seguramente encontraréis lo que buscáis Qué ganas tengo, incluso podría haber una taberna Subamos a ese elevador Pero vamos, ni borrachísimos Ni borrachísimos Subimos ese elevador Ni borrachísimos De momento, claro Vale Claro, hemos salido, ahora se repiten los combates Podría suceder esto Entraba en nuestros planes Entraba en nuestros planes Caelas Si Estábens Marché aquí se han dado cuatro piezas de oro vale, vamos a ver vamos a hacer el camino completo tenemos que ir a los paramos podemos pintarlo aquí todo lo bonito que queramos pero no nos tenemos que ir a los paramos no, aquí arriba no había nada bueno, podemos pillar más ingredientes que se han regenerado, eso sí vamos a ver espera, a ver, qué paliza, chaval vale aquí aquí necesitamos un cacharro y el cacharro va a estar aquí para pillar ese cofre, ¿verdad? vamos a ver creo que estos dos bloques tengo que jugar con ellos y que uno caiga aquí entonces aparecerá algo que me ayudará a que el otro caiga por aquí abajo y de esa manera poder conseguir el cofre mega ahora la mierda tiene que ser buena, ¿eh? no me tanguéis ahora sello de comerciantes vale, no sé si me han tangado o no puede que le interese a una cierta comerciante a una cierta comerciante en concreto, ¿no? vale, pues creo que esto es todo lo que había por aquí si continuamos iríamos al primer combate sí, al primer combate contra el túnel del viento y de aquí ya volvíamos al principio vale chache ahora sí que podemos ya ir arriba y arriba arriba había en una de las casas había movidas de estas vamos a ver de arriba a abajo no, eso era solamente para brillar ingredientes ahí no había nada aquí estaba el pintor demostraré demostraréis que los Malkin servimos para algo más que tallarambar turquesa ya lo veréis has encontrado una concha arcoiris la de tu madre y esto esta debe de ser la puerta que da a la casa del del pintor este es mi lugar preferido para jugar me gusta por las vistas y aquí también teníamos movidas aquí había que hacer tal que así y ya conseguimos agua y se abre la puerta de abajo vaya lo habéis conseguido gracias de verdad que no lo necesitaba toma por las molestias y una concha arcoiris o sea las misiones secundarias también se pagan con conchas arcoiris por lo que estoy viendo esto lo hemos mirado todo no esta es la tienda que en principio no queremos nada vale esto era vale esto era el camino lo que hemos hecho antes tirándonos por el precipicio tal vale entonces es esta no esta es la posada para guardar también no es aquí ah vale la puerta que se ha abierto es esta vale vale claro este es el elevador que tenemos que tomar pero tenemos por lo menos una o dos zonas más que tenemos que investigar en los páramos por aquí cerca del inicio había un punto de descanso pero aquí en principio no había nada simplemente el tío este que nos decía que las montañas son agradables fantástico me alegro mucho por usted que son tan agradables vale 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 esto ya está hecho medio día medio día se ve porque la sombra que hay justo encima de nuestra no es alargada aquí me interesaría montar el campamento para que nos cuente a ti nos cuente la historia ¿Habéis encontrado un nuevo artefacto? A ver Mira como escribió su libro Nueva historia desbloqueada La gran invocación ¿Queréis escuchar una historia? La gran invocación Obviamente Lo que pocos saben hoy en día es que Kunus Nuku ya había desaparecido Cuando se produjo la gran invocación La canalización había comenzado meses antes Cuando los reptiloides llevaban la voz cantante Hacia el final de la batalla Que duró décadas después de que quedara claro Que los magos Molkin se alzarían con la victoria Aquella noche el aire transportaba Los primeros gritos de victoria por el archipiélago De repente el propio cielo se desgarró Y una serpiente aérea gigantesca surgió Para sembrar el caos A día de hoy los historiadores siguen sin ponerse de acuerdo Sobre los orígenes de la serpiente aérea Algunos dicen que es un monstruo de pura maldad Sacado de otro plano de la existencia Y obligado a permanecer aquí Otros creen que proviene de un lugar sobre las nubes Y que es una criatura pacífica Cuya mente se corrompió por la magia oscura Pero independientemente de sus orígenes La serpiente aérea cambiaría el mundo para siempre En la época de los obates Vale, sea lo que sea eso Podrían haber realizado el ritual de los elementos Para controlar la mente de la serpiente aérea Por desgracia, los obates desaparecieron hace mucho Ya tenemos a los típicos atlantes La civilización súper avanzada Súper rista, súper guay Que desapareció hace muchos años Por A, ya sabremos Con la magia de tierra como su única arma a mano Los elementalistas Malkin recibieron un plan Para contener la amenaza Excavaron intrincados túneles de viento En la montaña de Xtol Para convertirla en un instrumento musical descomunal Al soplar a través de la montaña El viento empezó a producir una melodía tan pura Que obligó a la serpiente aérea a asumirse en un letargo La magia era poderosa Y se creía que el mundo permanecería a salvo durante generaciones O más bien, mientras la montaña emitiera la melodía correcta Por el bien común Los Malkin abandonaron el estudio de la magia Y establecieron un puesto sobre la montaña A lo largo de generaciones Se convirtieron en mineros expertos Con el compromiso de mantener los túneles en funcionamiento Los valientes Malkin han trabajado desde entonces sin descanso Protegiendo el mundo a golpe de pico y pala A pesar de los siglos de estabilidad Cuentan las historias que el encantamiento de los túneles de viento Al final se desvanecerá Solo nos cabe esperar que los sobates regresen antes de que eso pase Fin Nos cuentan el lore de esta zona Mola, ha molado un puñado Vale, no va a engañar, ha molado un puñado Vale Ahora, nosotros, pim pim Guardamos aquí, por si acaso Vale, vamos a encolchinar la cosa, pim pim Vamos a ver Así que a estos enemigos me dan un poquito de igual Ovarimos el A procesamiento opción Mira, vamos a ver No es una cosa Todo es una pregunta ¿Maldיitched Quiero comentar Ojo Muy bien, muy bonito, ¿eh? Vale, ahí arriba había un cofre que ya lo tenemos. Ay, no, espérate, por aquí íbamos a la zona de pesca, ¿verdad? Sí, por aquí solamente íbamos a la zona de pesca. Hay que ir por arriba. Siguiendo el curso del river. Es que es imposible pararlo todo. ¡Gracias! 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 Vale, ese cofre lo tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí había un lugar para descansar, ¿verdad? Simplemente descansamos Nos falta guardar Esto no es No hace falta Hay las papas Las papas a arrugar Y ahora llegamos al punto Importante Creo que es aquí, ¿no? Aquí, la mierda del sitio este Oye, y habrá que ponerlo eso en su sitio Espera, espera, espera Y aquí tenemos un cofre que tendrá otra con charco iris Nada, son mini medallas Está claro Y aquí tenemos una historia Porque aquí habían dos caminos Nosotros tiramos por el de la derecha Que no se veía así a simple vista Y digo, bueno Nosotros caímos aquí Y claro, el de la derecha no se veía Pero el de la izquierda era muy evidente Y digo, bueno, pues el camino secreto El que tendrá cofre O el que tendrá recompensa Será el de la derecha Y nos dejamos este Que en realidad No tiene nada Es simplemente Un Venga, sí, sí No, 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 no No, 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 no Qué cagada Qué cagada Qué cagada más gorda que acabo de hacer La madre que me parió Y ya Muchísimas gracias Un 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 ¡Suscríbete! Pero, insisto, por aquí no había nada. O sea, lo que había por aquí ya lo teníamos. Aquí no nos hemos dejado nada. Lo único que había que hacer era dar la vuelta, bajar por esta plataforma de aquí y entonces caíamos al agujero ese que hay ahí. Y este agujero... Vale, entonces la escalera que se veía aquí... La escalera que se veía aquí era para volver al sitio por el que habíamos caído. Ahora lo entiendo. Vale. Así que no nos habíamos dejado nada aquí. Lo único que nos habíamos dejado era ese cofre que había que utilizar el mistral. Entendido, señor. Pues nada. Ahora sí que podemos movernos hacia la siguiente zona. Ya sería utilizar el... Ya sería utilizar el... No, había de todas formas. Había una zona... No me acuerdo ahora mismo. Esta. Que no sé qué... No sé qué es. Pero por lo demás... Ya había otra zona que necesitábamos un objeto. Yo no me acuerdo. Ya. 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 Podemos ir. En principio ya lo siguiente será con el elevador llegar al poblado. Directamente. No sé si se ve la zona intermedia, ¿no? Pero no. Lo dudo. Sinceramente. Ya. Depende. Lo debo. Arquire de la zona intermedia. Bye. Allá. Así que... Si no. Ahí se ve claramente la serpiente, la durmiente. Y si hay una taberna, habrá un cocinero, así que podría aprender una receta especial o algo. ¡Ostras! Gar, echa un vistazo. Imposible. ¿Cómo que imposible, tontazo? Querías ver a la durmiente desde que eras un niño. ¿Cómo te sientes? Como si todos mis días de verano se hubieran juntado. La vida aventurera es la mejor. Casi hemos llegado. Preparaos para daros un baño. Ah, pues ahí hay mazmorra, ¿eh? Bueno, mazmorra. ¿Vale? ¿Me entendéis? Cascadas de coral. Y el poblado se está viendo ahí a la derecha. Aún así hay una cueva hacia arriba que ya nos indica que no va a ser tan fácil. Por favor, el juego es precioso. Me cago en la puta. Lo del Mistral, ¿sigues llevándolo? Ahora nos pondrá aquí. Prohibido. Buscáis un barco. Id al pueblo portuario de Brisk y hablad con la tripulación de la capitana Kli Sae. Ya, vale. Un geyser. Vale. El evento para subir, el evento para bajar. ¡Hola! ¡Atuendo de pirata! ¡Arrrr! Habilidades, equipo, objetos. Equipar. Vale, para uno de estos dos. Bueno, imagino que encontraremos algo antes, pero bueno, por si acaso guardamos aquí. No tengo para lanzar tantas espadas. O sea, ya lo siento, pero no puedo. Con elSS puedo quedarse así, sencala. Baí, lo siento. La chapa. ¡Suscríbete! ¡Joder que lo parió! Pues... me escamó un poquito porque había... Había como una pequeña zona a la izquierda que tenía para poder salir hacia arriba. He dejado algo por algún lado. Me parece que he metido la pata. Y ahora, ¿cuál de los dos es el bueno? Hay como una pequeña corriente. Mira, esto es lo que se veía antes. Pescado de... Pie de pescado de cuna luna. Esto es lo que yo estaba buscando. Vale, y de nuevo volvemos al principio. Vale, ok. Vale, seguimos tirándonos otra vez por la izquierda. Ya que hemos visto en el mapa que el camino es hacia la derecha. O sea, la ciudad está a la derecha. Nosotros a la izquierda. Vale, podemos ir por aquí y caeríamos al mismo sitio, pero desde aquí podemos llegar a estos lugares. Hay una corriente. No sé si podría ir tanto tiempo contra la corriente. Vale, no puedo llegar. No puedo llegar. No puedo llegar, no puedo llegar, no puedo llegar. Hmm... No puedo llegar donde yo quiero No puedo llegar al cofre No sé cómo llegar al cofre Eso es una cueva Así que si eso es la salida de una cueva Justo donde está la antorcha Tenemos que entrar por el otro lado Nos dejamos caer por el otro, subimos Y nos metemos hacia la izquierda ¿Vais a lanzar alguna magia o alguna historia así rara? No puedo limpiar toda esta zona No puedo No me sirve tampoco esto No puedo limpiar toda esta zona Hago lo que haga, estoy muerto No puedo limpiar toda esta zona ¡Ah! Joder, que guantazo me ha pegado, por el amor de Dios. Vale, ya tenemos, no, 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 no me jodas, ahora que tenía ya el combo. Ahí está, ahora sí se pilla el cofre, 50 de oro, bueno. No, 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 no. Hay un camino por ahí abajo, que me tiene escamado. Imagino que este será el bueno, subir por aquí. ¿O no? Una concharco iris. No es por aquí, efectivamente. Efectivamente no es por aquí. Había un camino que nos llevaba a la corriente, si subíamos por el otro lado. Esto era para una concharco iris, para poder acceder al cofre. Pero por aquí... Hay un camino, a ver, por aquí arriba podemos volver otra vez al inicio. Pero claro, si salimos y volvemos a entrar tenemos las mismas. Aquí tenemos una corriente. Vale, con calma, no nos flipemos. Vale. Dos minerales de neopsidiana. Cuidadito, eh. Vale, pues ahora que hemos bajado, por lo que estoy viendo... Vale, tenemos tres pescados de esto. ¿Cómo hago de vida? Mal, vamos, mal de vida. No me apetecerá que me mataran. Vamos a curarnos. Objetos. ¿Esto qué es? 355 más 5pm al grupo. Prefiero la sopa de hongos. Dejamos un hueco para más comida. Cuida tío, ¿cómo pedís estas burradas? Y están, es unidamente separados. Como para que no me permitan hacer nada. Ahí, al medio. Mucho mejor, coño. Mucho mejor. Mucho mejor. Ah, a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un clásico Un clásico Ahí está Estamos a punto de subir de nivel otra vez ¡Un clásico! Barca, barco, barca Barco, barca, barco Barco, 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 brisk O sea, aquí Subimos a brisk Por aquí hay más cosas, eh No sé muy bien cómo llegar ahí Ya va a haber tres caídas Vale, esto es para volver Que bueno, siendo la verdad que es Vamos a volver Y ya iremos otra vez a la zona esta Que me parece que vamos a dar bastantes vueltas Pero por aquí podemos volver Vale, este pasillo es para volver Y volvemos al principio No podemos descansar No podemos descansar A no ser que queramos volver Que sería por aquí Pero podemos guardar la partida Seríamos suerte y en alguno de los combates Podemos curarnos por completo Gente, lo dejamos aquí por hoy Como siempre Espero de verdad que os haya gustado El vídeo Espero que os esté gustando esta partida Sea of Stars Y si queréis, ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo